Hay una persona. Es una chica. Se llama Lola. La chica está en la biblioteca. Lola quiere dinero. Ella quiere mucho dinero. Hay un problema. No hay dinero en la biblioteca. Lola va al parque. Hay mucho dinero en el parque, pero... Lola está triste. Lola está triste porque hay un gato muerto en el parque. El fin. La chica está triste. Lola está triste. Lola está triste. Lola está triste.